La bandera de defensores, los animales y las imágenes características del fútbol regional que tanto nos gusta Defensores a la cancha, el equipo de Gransi que recibía a Del Valle Los pibes de Tridón que arrancaban con la primera jugada en su arco Porque llegaba Defensores por arriba del travesaño y iba a tener varias de este tipo La primera y probablemente la más clara del primer tiempo para el tricolor Juan y Martínez por arriba del travesaño, había un golpe en uno de los jugadores No pasaba nada, al final seguíamos todos adentro de la cancha y seguía probando Defensores que era un poquito más De nuevo la pelota por arriba del travesaño, se abrían los espacios en el fondo tricolor Y llegaba Rodríguez con esta posibilidad, el remate de Angelo Lai Que de nuevo superaba el caño horizontal del arco defendido por Almaraz De nuevo otra vez, pero ahora con zurda probaba Lai, probaba una con derecha y una con zurda Los córneres de la izquierda que iban a ser un arma esencial para Defensores que no podía concretar en esta La más fácil que tenía Isco, era más fácil meterla a cargarla Se le fue por arriba del travesaño y empezaba a aparecer el fútbol de los chicos de Del Valle Que le costó en el primer tiempo encontrar la pelota, encontrar el fútbol que lo llevara al arco de García Una chance de Mauco y algunos de los jugadores más jóvenes de Del Valle que intentaban Por izquierda llegaba Defensores, parecía gol, daba en el costado de la red Las hamburguesas para los chicos de la cuarta de Del Valle De la vega que está por volver Y Garcés, padre que estaba saludando a la cámara de a todo gol Que se fue hasta Defensores, hasta la cancha de Fernández, hasta el Catoni A ver estas emociones, el segundo tiempo era un poquito más parejo Del Valle se venía al ataque, ya había entrado el Uruguayo y Barras que desbordaba por derecha Iba a ser clave en el crecimiento futbolístico del equipo de Tridón Un tiro libre desde la izquierda Y Juani que tenía otra chance de cabeza, probó mucho con pelota parada Del Valle En esta oportunidad se escapa por derecha el jugador de Del Valle López Se cae, Mauco reclamaba en penal, después la pelota se va a ir ancha Había córner, la juegan rápido Nadie ni el camarógrafo se viva de que había jugado rápido Del Valle Ahí nos acomodamos, el enganche, el remate que se va otra vez por arriba del travesaño El viento siempre es protagonista en el Catoni y en este caso en el arco de la derecha de su pantalla Probaba de nuevo ahora Casal de Zurda, le quedaba mal acomodada la pelota Y en esta tenía una chance muy clara, el equipo de defensores de Fernández probaba de lejos Y la pelota no iba a bajar nunca Centro frontal para otro cabezazo en el área de García Fíjense cuánto iba la pelota por arriba al área grande de defensores de Fernández Que ya en el segundo tiempo cuando merma su condición física es una constante durante todo el torneo Se le complican las cosas y Barra desbordaba, tiraba al centro y le queda a Tomás Garcés Anotando el tercer gol del torneo para él Un gol clave este porque le ha dado tres puntos, se le estaba complicando muchísimo el partido al equipo de la zona Lindo remate, que no fue centro, fue remate al arco, no pudo más que tapar a Agustín García Y apareció Tomás Garcés para poner el 1 a 0 Y los tres puntos que se iban a quedar en poder del equipo de Trinón Tenía una más defensores pero del Valle ganó, fue 1 a 0